Hola, hola, hoy vamos llegando al Estadio Corregidora porque nuevamente tenemos actividad con los Gallos Blancos, es la presentación de los refuerzos, vamos a ver si hay algunas sorpresas para el próximo Torneo Apertura 2019. Un reto importante por lo que nos jugamos es la permanencia en la primera división y eso me deja la mano a poder buscar una calificación y a poder sumar la verdad. Sé la calidad que tienen los arqueros en este club y pues simplemente vengo a trabajar, a poner lo mejor de mí, como lo dije. La verdad que mi única tarea es ponerle difícil la situación a nuestro técnico y que él decida lo que sea mejor para el grupo. Dando un volante extremo por derecha, ya que ahorita tenemos a un volante extremo por izquierda que es Castillo, que es donde nos termina de culminar esa negociación, entonces queremos buscar un elemento que cubra esa posición. La otra posición va a depender, en el caso de Camilo, si Camilo se va a depender, tendremos que ver la opción de entrar al otro centro delantero que venga a complementar a lo que ya tenemos. Así la presentación de Gerardo Ruiz y Jair Pereira, todavía faltan algunos detalles para que esté listo el equipo para el próximo torneo y estaremos al pendiente toda la información de Club Querétaro aquí a través de las redes sociales. Saludos.